Hola, soy Vladi vamos a hacer el paseo a caballos aquí está Diego desde Loja acá está Orvo salude Matt y aquí está el joven de Sarita está Nati y allá vienen los caballos ya llegando, mira ya vienen los caballos vamos listos para irnos listos para irnos estás listo Diego todo bien todo bien ahí está el panito de acá todo bien ya La, 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 la 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 rara, la rara, la rara La 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 Ella se rompió mi sueño. Es Matt de los Estados Unidos. Tenemos... Sara... de... Baracha. Baracha, Baracha. Ella está bien. Este es Baracha. Aquí está Diego de Nojo. ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? Nada. ¿Cómo estás Natalia? ¡Natalia! ¡Es Jake! Estoy diciendo. ¡Listos para otro día! El día 2 ahí está Matt. ¡Matt! El cowboy. ¡Badass! 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 Aquí está Jake. ¡Digo Natalia! ¡Latania! 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 ¡Apreso! ¡Latania! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!